El páramo de Pizba, por donde pasó hace unos dos siglos el Ejército Libertador, ahora sí o sí deberá ser delimitado luego que el Consejo de Estado ratificó una decisión que en el 2017 tomó el Tribunal Administrativo de Boyacá, que ordenaba al Estado demarcarlo, ganándole así una batalla a una multinacional e incluso a Corpo Boyacá, que permitió la extracción del carbón, vulnerando los derechos colectivos de quienes allí habitan. El Tribunal en su momento consideró que era necesario, en primer lugar, delimitar el paramohecismo de Pizba y por tal razón le dar esta orden al Ministerio. También consideró que era necesario que la Agencia Nacional de Minería y la Corporación, en este caso Corpo Boyacá, adoptaran las medidas pertinentes para que pudiera llevarse a cabo esa delimitación. Entonces el tribunal ordena que se suspenda la actividad de explotación y extracción del carbón. El páramo tiene unas 45 mil hectáreas en donde unas 12 mil familias se ven beneficiadas. La decisión tomada por el Consejo de Estado no tiene apelación, convirtiéndose en un mensaje claro de que hay santuarios que no pueden ser tocados por actividades económicas como la minería. También un llamado a atención a las autoridades nacionales para que actúen con prontitud en lo que tiene que ver con la protección de esos intereses colectivos que están ahí inmersos en lo que es la protección del páramo. Para el alto funcionario de la rama administrativa judicial, el mensaje es también un jalón de orejas a las corporaciones ambientales, en este caso Corpo Boyacá, para que cumplan con su deber sagrado de proteger los ecosistemas vulnerables a la intervención de actividades humanas.